1, 2, 3, 4 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad 3, 4, 3, 4 Grande es tu fidelidad 3, 4, 3, 4 Grande es tu fidelidad 3, 4, 3, 4